Ruiz Buzek, felicitaciones, ganado esta primera serie de la clase 3, refrendando todo lo hecho ayer, realmente también volviendo a destacar el potencial de este Nissan Market entrega del equipo de Jorge Baliñas. Bueno, muy buenas tardes, sí, un potencial increíble, el auto realmente anduvo muy bien, para destacar eso, que un auto nuevo se lo está poniendo en pista y tiene un funcionamiento excepcional, así que es muy meritorio, muy meritorio para mí, para todo el equipo, para el motorista, que hicieron un esfuerzo enorme también para poner el auto y sin ningún tipo de desarrollo meterlo adelante, creo que es algo muy lindo y nada, estamos muy contentos, se trabajó mucho y nada, ahora a disfrutar un poco y a pensar en mañana también, que queremos mantenernos ahí arriba. ¿Cómo fue la batería, cómo la podés catalogar? La largada bien, vi que se acercó el pelotón, pero bueno, ya la segunda vuelta ya habíamos hecho un poquito de luz y vuelta tras vuelta veníamos con un ritmo muy bueno del auto, casi no perdía rendimiento, para lo que suelen perder, el auto venía muy bien y nada, contento porque después de hacer esa luz pudimos viajar tranquilos, sin ningún tipo de problema ni presión, así que creo que la carrera para nosotros fue bastante tranquila, así que nada, vamos a tratar de conseguir lo mismo para el día de mañana y poder hacer una carrera parcial y no caer mucho de ritmo. ¿Cómo lo sentiste en el ritmo el auto en estas seis vueltas, más allá del calor reingante? Muy bien, bastante sorprendente porque no caía mucho el ritmo, pensé que iba a ser peor, el vuelta tras vuelta veníamos muy bien, veníamos perdiendo un ritmo, pero es lo que más o menos es el promedio de lo que se pierde vuelta tras vuelta, pero realmente sorprendente porque en la primera vuelta empezamos a girar rápido, nos mantuvimos, fuimos perdiendo un poco de rendimiento, pero no como el resto creo que, porque había hecho una luz importante y nada, y un auto de seguridad, también gracias a Dios no entró ninguno y pudimos hacer todas las seis vueltas lanzadas, tratando de buscar también quedarnos con la serie más rápida. Rudy, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en el Cabalén. Muchas gracias, dejame agradecer a todo el FEBASE Motor Sport, agradecer a Néstor Lazarte por los motores, a nuestro sponsor, porque nos hacen un esfuerzo enorme para que estemos acá, y bueno, mandarle un saludo grande a toda la gente que está acompañando, a la gente de Misiones, y nada, que sigan haciendo fuerza ahí para que mañana podamos estar en lo más alto también. Luis Gimeli, felicitaciones, ganador de esta segunda batería de la Clase 2, primer éxito parcial dentro de la 3, sensaciones iniciales de lo que fue el triunfo. Bueno, muchas gracias, sí, contento, contento con el auto que pudimos encontrar, se trabajó mucho de Buenos Aires para esta fecha, cambiamos muchas cosas, y creo que los resultados están en la vista, la verdad que el auto tiene un ritmo muy bueno, que me permite ir muy cómodo, así que bueno, pudimos hacer una buena serie, escaparnos un poquito y ir tranquilos. ¿Cuán importante fue alargar bien como para hacer una luz rápida? No, la verdad que eso fue clave, estaba muy preocupado por la alargada, es un auto que cuesta alargarlo, por ahí si te pasas patina, así que estaba un poco nervioso, pero bueno, lo pudimos sacar bien, hicimos una luz y de ahí es más, fuimos acelerando para ir alargando la ventaja. En lo personal, ¿cómo te vas adaptando al Clase 3 en esta segunda carrera de experiencia? Es un auto que exige mucho más que un Clase 2, tiene una dirección mucho más pesada, hay que trabajar en eso, hay que entrenar mucho, y el calor que hace dentro del auto, la verdad que es bastante más alto, así que bueno, estamos trabajando en eso para poder agarrar un mejor ritmo. Mañana, ¿cómo se piensa? Se larga en primera fila con un hombre como Rudy Bonciac, que viene mostrando un potencial importante en este fin de semana. Sí, la idea es trabajar un poco en el auto, que agarre el ritmo un poco más rápido, y de ahí además salir a correrlo, sabemos que tenemos un gran auto, y bueno, vamos a buscar a ir por la carrera. ¿Se planifica la estrategia de manera distinta por cómo es el auto? Sí, es un auto que tiene buen ritmo, por ahí la idea es no atacar de entrada, esperar a que los autos se alcancen un poco, y que mi auto siga manteniendo el ritmo, y por ahí hacer el ataque a mitad de carrera, un poco más adelante. Luigi, gracias por estar en el Mundo Sport, y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias, déjame agradecer a todo mi equipo, a Fabio Fiernobelli, a Mauro Camano, aparte de amortiguador y telemetría, a Ariel Garini, la verdad que se portó de 10 conmigo, desde el primer día me dio un motor muy competitivo, así que muchas gracias a todo eso.